La cantidad de vestiduras rasgadas era brutal, el survival horror había cambiado en la segunda mitad de la década del 2000 y no todos los fans estaban de acuerdo, con un ritmo frenético más cercano incluso al boom del first person shooter, el género de miedo por excelencia tenía que reinventarse, estamos hablando de un regreso a los orígenes, si, uno encabezado por los títulos de la edad dorada del género, no en realidad, con Resident Evil 6 la franquicia se volcaba de lleno a la acción, Clock Tower había desaparecido del mapa, Silent Hill Shattered Memories recibía opiniones encontradas, por suerte siempre hay una luz al final del túnel incluso cuando hablamos de juegos de terror y el survival horror la hallaría de mano de los desarrolladores indies, en el festival de los muertos de Atomix estamos recorriendo la historia del género, acompáñenos, capítulo 4, horror independiente, hoy en día podemos decir que dentro de su nicho los videojuegos creados por desarrolladores independientes cuentan con muchas más facilidades que en otras épocas, entre que lo índice a lo de hoy o no, lo único cierto es que la atención a este tipo de juegos ha ido creciendo recientemente, dos años después de la explosión que representó Resident Evil 4, el estudio sueco Frictional Games publicó su primer título, penumbra Overture llegó a PC en 2007 con una propuesta que parecía llegar de la edad de oro del género, sin armas de fuego la confrontación con los enemigos tenía que ser evitada, la experiencia se complementaba con la exploración clásica, en principio se distribuyó en línea pero su recepción fue muy positiva, con una atmósfera que recordamos con pesadumbre obtuvo positiva crítica, sin embargo en una época que se dirigía hacia los disparos rápidos y con precisión, algunos juzgaron duramente la movilidad, lo cierto es que penumbra evitó la acción y sobreexposición gore de los títulos que se veían en las consolas, su búsqueda por recuperar el terror a lo desconocido así como la constante tensión que provocaba fue solo el primero que veríamos, penumbra Black Plag llegó un año después, las características eran las mismas, exploración viste en primera persona ambientes terribles, pero el juego había pulido únicos detalles que los oscurecían aún más, como la eliminación completa del armamento, ahora la gran meta era sobrevivir con la destreza de sentirse en amplia desventaja, de eso se trata el survival horror ¿no? 2010, un año muy interesante, en este momento no hablaremos sobre Alan Wake de Xbox 360, sabemos que no es un indie, pero si destacaremos su intención por acercarse al psychological horror, justo ese año en el plano independiente, Amnesia y Dark Descent se acercó con grandes resultados al terror psicológicos, la atención que tenía el estado anímico en este título, resultó muy interesante, su medidor de sanidad quizá con eco a eternal darkness y los estados alterados de conciencia, le daban fuerza a una forma de terror muy única, una que nos recuerda a nuestros temores más antiguos, los indies se estaban enfocando en recuperar los ambientes perturbadores y Slender de 8 pages, no es la excepción, este título junto con Long Survivor, un juego con un singular estilo 2D retro, fueron merecedores de gran atención en 2012 Slender se distribuyó gratuitamente en principio, su terror es altamente espeluznante, sentirse perdido, acechado y en constante amenaza son elementos que acercan de lleno al juego con el terror, con los chispazos de horror necesarios para mantenernos en un estado de nerviosismo a diferencia de la primera persona de Slender, tanto Long Survivor como el también reconocido Home presentaban ambientes en 2D con estilo retro, pero no se sientan engañados ambos videojuegos cuentan con la dosis de angustia psicológica necesaria para provocarle sensaciones negativas al jugador estamos apenas llegando a la mitad de la segunda década de este nuevo siglo con lo que algunos consideran el renacimiento del survival horror un regreso a las primeras experiencias que muchos vivimos en los noventas en realidad, el survival horror no murió con su acercamiento a la acción desenfrenada pensar en su caída es simplemente ver todas sus propuestas no se pierdan el quinto capítulo del festival de los muertos toca hablar de nuestra década y de esa búsqueda en las raíces del género que muchas franquicias han iniciado no se pierdan el quinto capítulo del festival de los muertos